Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí les traigo una rica ensalada primaveral, bueno, se puede comer como plato único para las personas que están haciendo dieta para el verano, también está muy bien y bueno, lo que vamos a necesitar es un poquito de carne de pollo, me da igual la carne que sea de pollo, yo este es un pollo que cociné y cocí, entonces saqué unos trocitos, aquí tengo los huevos duros que están laminados, lechugas y esto es una mezcla de lechugas, repollo y zanahoria, vale, una ensalada. Esto es una salsa de yogur que preparé especialmente para esto, si quieren ver cómo se hace esta salsa de yogur, les dejo por aquí el enlace el vídeo para que vayan a verlo. Esto es ajonjolíos, granos de sésamo, aceite de oliva y por supuesto sal, así que ahora vamos a ver cómo se prepara. Vamos a poner un chorrito de aceite, vale, y vamos a dorar un poquito el pollo que tenemos desmenuzado. Yo estoy haciendo esta preparación para dos personas, así que si es más personas tienen que poner más, por supuesto. Y van a dorar esta carnecita de pollo, unos minutitos que ven que se dora y ya. Los granos de sésamo se los vamos a agregar ahora a nuestro pollo. Vamos a agregar un poquito y vamos a ir removiéndolo para que el pollito se impregne con el sésamo. Bueno, ya el pollo está más o menos dorando, un poquito, tampoco lo quiero tener mucho rato aquí en la sartén, así que ahora lo apagaré y lo pondremos encima de la fuente con la lectura. Bueno, aquí está nuestra fuente y con unas pinzas vamos a ir cociendo el pollo y pues repartiéndolo bien por todo, por toda la fuente. Bueno, una vez que tengan esto bien repartidito, vamos a poner el huevo. Ya nada más nos faltaría el aderezo que vendría siendo la salsa de yogur, que vamos a ir pues repartiendo por encima. Ya esto es a gusto de cada persona. Esto ya la ensalada en sí no lleva ni aceite ni sal porque obviamente la salsa de yogur tiene todos nuestros aliños, ¿no? Tiene aceite, tiene sal, entonces este es el que le da el toque, el aderezo a nuestra ensalada. Bueno, y aquí está el plato. Como ven se ve muy rico, un plato muy fresco para esta primavera y para este verano y bueno, y si se te antoja ya estás en invierno también. Y bueno, los invito a todos a suscribirse a mi canal, denle me gusta a mi página de Facebook, agreguen este video si les gusta a sus favoritos, compartanlo también con sus amigos y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les envío un beso gigante y nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.